Con él, con él, con él Un mismo cielo, dos que a los dos Un mismo cielo Un mismo cielo, dos que a los dos Un mismo cielo ¿Quién sabe cuándo te vuelvaré? ¿Quién sabe cuándo te vuelvaré? ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe cuándo te vuelvaré? ¿Quién sabe cuándo te vuelvaré? ¿Quién sabe cuándo te vuelvaré?